Jusbinza, un medicamento de la ciencia cubana autorizado para uso de emergencia en el tratamiento de pacientes de alto riesgo con COVID-19 por su acción antiinflamatoria, ha demostrado ser seguro en quienes padecen la artritis reumatoide, enfermedad para la cual fue diseñado. Así lo confirman los ensayos clínicos fase 1 y 2, en el que unos 200 voluntarios, luego de recibir la molécula, mejoraron su estado de salud. Resultados alentadores expuestos este martes a la máxima dirección del país por los líderes de la investigación. ¿En qué momento nos encontramos en el desarrollo clínico con esta molécula? Ya nuestra autoridad regulatoria emitió la aprobación del informe clínico, del ensayo clínico fase 2 que se le presentó. La semana pasada tuvimos un intercambio con nuestra autoridad, que fue un intercambio muy productivo. En el caso de la artritis reumatoide existe la posibilidad de la obtención de un registro clínico condicionado a la ejecución de un fase 3. Y si esto se convierte en un medicamento con este registro condicionado, estimamos que más de 66.000 pacientes cubanos pudieran tratarse. Explicaron los líderes de la investigación realizada en los hospitales Hermanos Omejeiras y el clínico quirúrgico 10 de octubre, que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica autoinmune que causa una inflamación en las articulaciones, erosiona progresivamente el cartílago y el hueso y causa daños en otros órganos y a su vez una elevada discapacidad en los pacientes. En el país hay 136.400 cubanos que padecen de artritis reumatoide. Cuando veíamos que las opciones de tratamiento en este ensayo llegan hasta 66.000, casi podemos ver que el 50% de los enfermos van a poder entrar en este ensayo con los beneficios que esto pudiera tener, las limitaciones de medicamentos. Además, UBINSA se incluiría dentro de los esquemas y propuestas de medicamentos que modifican el curso de la artritis reumatoide en algo innovador. Una vez que la entidad reguladora cubana apruebe el uso del medicamento para tratar a quienes padecen de la artritis reumatoide, enfermedad que afecta al 1.2% de nuestra población, la industria biofarmacéutica nacional comenzará a producir la molécula ya no solo para Cuba, sino también para otras naciones del mundo. Este es un medicamento que también se puede formular en forma de cálcula, de tableta, o sea, tiene un programa de desarrollo. En este encuentro del presidente de la República con científicos y expertos que con sus saberes han enfrentado la COVID-19, fue corroborado por una investigación el alto impacto de las vacunas cubanas en la disminución de la tasa de incidencia de la enfermedad en el país. El estudio arrojó que luego de haber avanzado en los esquemas de vacunación, a finales de septiembre de 2021 comenzaron a decrecer los contagios. Que el 81% de los casos ya sí fueron antes de la vacunación, antes de la semana 38 del año 2021. Entre octubre y enero de este año es un 19%. Yo eso me lo he tratado de imaginar distinto, si no hubiéramos tenido la vacunación, como estuviéramos ahora. ¿Qué nos hubiera pasado? Como es habitual, el doctor en ciencias, Raúl Guinovar, presentó los modelos de pronósticos de la enfermedad, los cuales, dijo, siguen confirmando que el país avanza hacia el control de la COVID-19 con una tendencia sostenida hacia la disminución. Ante ello, dijo, no se puede bajar la guardia y alertó prestar especial atención a los adultos mayores y a los graves y críticos, pues el número de fallecidos se ha incrementado en las últimas semanas. Un tema analizado también este martes durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento al Nuevo Coronavirus y desde donde la máxima dirección del país chequeó la situación epidemiológica, hoy con mayores complejidades en Matanzas, Holguín y la Isla de la Juventud. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.